¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les traigo un speedart un poco diferente voy a ir explicando el proceso que hice para crear este lettering así que espero les guste antes que nada no olviden suscribirse al canal activar la campana las notificaciones suscribirse dejar un like así que bueno vamos a empezar lo primero es abrir Illustrator abrimos una mesa de trabajo voy a crear dos líneas que me van a servir como guía para las letras base o para las letras minúsculas la base de las letras minúsculas y con la herramienta de lápiz voy a empezar a dibujar encima guiándome por estas dos líneas entonces voy a empezar a hacer el boceto de las letras que voy a utilizar siempre conservando el mismo grosor y la misma y el mismo estilo de letra no vamos demarcando vamos borrando donde donde no necesitamos con la herramienta de borrador de la herramienta de lápiz nos es muy útil en este punto voy detallando para terminar el boceto y una vez terminado voy a seleccionar todo esto y voy a presionar control 2 para bloquear luego selecciono la herramienta de pluma voy a empezar a delinear por encima del boceto ya como va a quedar la letra terminada voy terminando todas las letras con la herramienta de pluma que es la tecla p y enseguida voy a ir modificando ya sea girando o agrandando de pronto alguna letra y con la herramienta de suavizar y con la herramienta de selección directa voy a ir pasándola por las líneas para arreglar los imperfectos para que queden bien las curvas para que queden bien los tamaños etcétera esto con la herramienta de selección directa que es la tecla y la herramienta de suavizar que es así tenemos que buscarla en el panel de herramientas que está a la izquierda luego seleccionó todo abro el busca trazos el busca trazos es con control shift más f9 hoy a ventana busca trazos seleccionó la letra les doy unificar bueno luego de eso voy a ir a objeto y desbloquear todo y voy a darle suprimir para eliminar el boceto y las líneas que hice de guía al principio en seguida voy a seleccionar las letras las voy a copiar con control c las voy a pegar con control f y a esas que acabé de copiar les voy a crear un trazo y se va a hacer el trazo de las letras lo aumento como yo quiera al tamaño que yo quiera lo envío hacia atrás con control shift 9 o clic derecho organizar y enviar detrás voy a objeto expandir o expandir apariencia en el busca trazos le doy unificar ya tenemos el trazo de fondo ese trazo lo voy a copiar con control c control f y lo voy a mover en diagonal para crear el 3d en seguida con la herramienta de fusión que la tecla w voy a dar clic en los dos trazos de fondo es decir en el azul oscuro y se nos va a crear uno en medio luego voy a dar doble clic en la herramienta de fusión voy a darle pasos especificados le doy previsualizar y le voy a dar 50 esto puede variar dependiendo de sus letras le doy ok voy a objeto le doy expandir le doy unificar en el busca trazos acá intenté voy a hacer las letras biseladas para hacer el bisel intenté hacerlo con la herramienta de pluma pero me pareció que era muy complicado así que decidí hacerlo con la herramienta de pincel de forma que es shift más b con un color más claro y este color más claro se lo estoy aplicando al lado derecho de las letras y al lado inferior en la parte inferior y en la parte derecha de cada letra no importa que me salga de la letra ya que esto lo eliminamos con la herramienta de creador de formas entonces selecciono los dos colores azul claro desde la letra interna y con la herramienta de creador de formas eliminó las partes que están por fuera presionando alt y dando clic sobre estas partes para eliminarlas luego con la herramienta de suavizar y con la herramienta de selección directa a pues voy detallando ya la parte interna de este bisel para que quede muy bien detallado que no quede torcido que queden las curvas bien hechas etcétera y esto pues lo repito con el resto de letras voy pintando donde haya que pintar saliendo un poco de la letra para recortar para recortar con la herramienta de creador de formas y vamos mirando cómo va quedando acá por ejemplo cometí un error en el bisel en estas partes bajas que están viendo en pantalla que tengo que corregirlas al final que tener muy bien que claro donde van a ir este estos biseles donde va a ir este bisel luego otra vez seleccionó las dos partes y con la herramienta de creador de formas eliminó lo que nos sirve teniendo alto presionado para restar y luego con la herramienta de suavizar y con la herramienta de selección directa vamos quitando puntos de ancla si es necesario y los vamos arreglando enderezando y los que vayan en curva con la herramienta de suavizar acá es donde les digo que lo hice al revés tenían que ser la curva hacia el otro lado entonces acá viene un poco lo modificó pero finalmente me doy cuenta de que hacia el otro lado la curva hacia el otro lado se ve mucho mejor entonces acá relleno hacia el otro lado la curva y eliminó lo que nos sirve una vez hecho esto terminaré de tallar con la herramienta de suavizar y selección directa y listo luego selecciono todo con la herramienta de transformar lo inclino un poco más de hacia arriba con la herramienta de pincel le hago una aureola intento hacer una estrellita con la herramienta estrella pero finalmente me decido hacerla con el pincel de creador de formas hago una cruz luego les voy detallando la curva hago una más pequeña con la herramienta de suavizar la arreglo y arreglo las curvas le hago unos punticos les cambio el color las copio y las ubico en unos tres o cuatro lados del diseño luego creo el fondo por último selecciono la parte azul oscura del 3d y la línea la copio con control c la pego con control f la envío hacia atrás con control 9 le doy un trazo muy pequeño le doy otro color para que resalte el borde y listo si les gustó el vídeo no olviden dejar un like compartir el vídeo suscribirse a este canal activar la campana las notificaciones seguir mis redes sociales que están en la descripción y nos vemos en un próximo tutorial hasta pronto